Gracias, congresista. Ya concluyó su tiempo. Vamos a ver quién más quiere hacer uso de la palabra, solo para oponerse en este caso. Se va a la votación, señores. Se va a votar la admisión de la moción de censura. Es de 122. La mayoría es 62. Marcar asistencia para proceder a votar. Por lo tanto, se requiere en estos momentos mayoría simple. Vamos a ver en estos momentos si se proceda a la votación. Si se aprueba o rechaza esta moción de censura contra la mesa directiva. RPP Noticias, en una transmisión en vivo y en directo, todos los congresistas miran hacia el tablero electrónico que está instalado en la parte superior del hemiciclo, cerca al segundo nivel de las galerías, para allí justamente observar el desarrollo de esta votación. Hernando Ceballos ha sustentado el pedido señalando de que se ha querido impedir el ingreso del premier al hemiciclo del Congreso y, por lo tanto, no se le ha permitido hacer uso de la palabra, violando uno de sus derechos fundamentales. Se han opuesto Gilbert Violeta y Mauricio Mulder. Violeta ha manifestado que esto es un intento hasta golpista y que promueven quienes quieren sembrar el terror en nuestro país. Una expresión muy fuerte, en alusión obviamente a las bancadas de izquierda. Mauricio Mulder también sostiene que se trata de un intento de golpear la democracia en el país. Por un momento, Hernando Ceballos quiso cederle tiempo de su intervención al premier. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 117 congresistas. Al voto. Después de la asistencia, al voto. A ver, estamos viendo el tablero electrónico. Votan en contra congresistas de Fuerza Popular, Alcalá, Alcorda, Anaculí, Andrade, Aramayo, Arimborgo, Bartra, Becerril, Campos, Chacón. Bueno, Beteta se abstiene porque es parte de la misa directiva. Del Águila, Dipas, Domínguez, Elía, Figueroa, Galarreta, González, Lazo, Letona, Lizana, López, Mantilla, Martorell, Melgar, Melgarejo. Todos votan en contra. Miyashiro, Monterola, Neira, Pariona, Ramírez, Ramos, Saavedra, Salazar. Salgado, Sarmiento, Sheffer, Segura, Takayama, Tapia, Tigya, Torres, Trujillo, Tubino, Ventura, Vergara, Vilcatoma, Yuyes. Todos ellos de Fuerza Popular están votando en contra del movimiento de Fuerza para el Progreso. Perdón, votación cerrada. Acuña, Castro, Cruz. Atención, ya está la votación final. Veintinueve congresistas en contra, ochenta y tres, y sean en abstención dos congresistas. Más. No habiendo más congresistas que votar, mano alzada, entonces ha sido... Veintinueve votos a favor, ochenta y tres en contra, dos abstenciones. Se rechaza la moción de censura contra la actual mesa directiva. Congresistas, fujimoristas, aplauden, por supuesto, esta decisión del Pleno por mayoría. Reingresa el presidente del Parlamento a su ubicación respectiva. ...para que retome su lugar como presidente del Congreso de la República. Gracias. Ya está Pedro Lechea para retomar su lugar. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta... Se solicita la dispensa del trámite... Confirmación de acta, aprobado por mayoría. Se suspende la sesión. Se suspende la sesión por unos minutos. Se pone de pie César Vázquez. Y retoma su lugar Pedro Lechea. Se da la mano sonriente con Vázquez. Con Marvin Palma, que es el tercer vicepresidente. Con Karina Beteta, que es la primera vicepresidenta. Yo camino a Bancai, pues. Yo a Bancai, yo lo recojo. Es RPP Noticias. No, es que quedarte nomás en la Bancai. Llámame, dime una... Transmisión en vivo y en directo en sus plataformas informativas. Se ha rechazado la moción de censura contra la mesa directiva. Veintinueve votos a favor, ochenta y tres en contra, dos abstenciones. Se reanuda la sesión. ¿Qué tiempo está? Por acuerdo de junta de portavoces, se va a dar diez minutos por cada vocero. Tiene la palabra el señor Gino Costa. Quiero... Gino Costa en estos momentos... Bancada Liberal. Bancada Liberal. Darle el uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros, tal como lo hemos acordado. Congresista Costa, usted ya no tiene la palabra. Ya no tengo la palabra. Concede el uso de la palabra al premier Salvador de Solar. Muchas gracias. Vamos a ver. Perdón. Perdón. Perdón.